Esta es la célebre historia de la joven monja Madeleine Bavent. Esta emblemática leyenda medieval recolecta uno de los sucesos más extraños en torno a la religión y la superstición. El caso también es conocido como las posesiones de Louvier. Conoce a Madeleine Bavent, la monja que se casó con el diablo. Sucedió en el convento de monjas de la localidad de Louvier, en Normandía, durante el año de 1625, cuando la monja Madeleine tenía apenas 18 años. Ella afirmó que había sido hechizada durante un aquelarre al que había sido forzada a asistir por Mathurin Picard, director del convento, y por el padre Thomas Boll, el vicario de Louvier. Esta confesión impulsó una exhaustiva investigación, donde se encontró que las demás monjas eran también víctimas de Picard y Boll. Se descubrió que habían sido llevadas a aquelarres secretos, donde las relaciones sexuales con los demonios eran comunes. Estas confesiones fueron acompañadas por lo que los investigadores creían eran signos clásicos de la posesión demoníaca, contorsiones, movimientos corporales no naturales, entre otros. Según confesó Madeleine, durante el secuestro, había sido casada con un diablo llamado Dragón y obligada a mantener relaciones sexuales con él sobre un altar, mientras dos hombres eran crucificados y destripados. Cuando las investigaciones avanzaban, el padre Mathurin Picard falleció y la monja Madeleine Baben fue acusada de estar poseída. A medida que aumentó la histeria, parecía inevitable un juicio en contra de todos los involucrados. El parlamento de Rowen dictó sentencia. La hermana Madeleine Baben sería encarcelada de por vida en el calabozo de la iglesia. El padre Thomas Boll sería quemado vivo y el cadáver de Mathurin Picard sería exhumado y quemado en público. A partir de este suceso, la iglesia fijó por primera vez las normas a seguir para saber si alguien estaba poseído o no, a través de 15 puntos entre los que están creerse poseído, demostrar miedo ante reliquias u objetos sagrados o no recordar el momento del trance diabólico. Te recomiendo Exorcismos Mortales y El Verdadero Demonio del Conjuro 2. Si quieres conocer más historias como esta, no olvides suscribirte y darle like a este video. Gracias por ver el video.